Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti, jamás no imaginaba Que algún día yo de amor No me enamoré de ti, no me enamoré de ti, no me enamoré de ti Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti, no me enamoré de ti Me enamoré de ti, no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor por ti Me enamoré de ti